¿Cuál es la expectativa que tienen hasta ahora? Bueno, la expectativa es que después de dos años de lucha, después de haber pasado por muchas instancias, lo que queremos como familia es que se haga justicia, que la persona que dejó a mi papá al borde de la muerte, la persona que estuvo prófuga cinco meses y que se entregó a pocos días de cumplir 18, tenga una sanción por lo que hizo, porque la vida de mi papá cuenta, la salud de mi viejo jamás va a volver a ser la que fue. Y también como ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires, al ser el primer juicio que se hace en materia penal juvenil, lo que espero es que sea una sentencia ejemplar que ayude a tener un poco de reconfort a las víctimas, a las familias víctimas de violencia y que sea como un ejemplo para que se le ponga un freno a todas las injusticias que estamos pasando. ¿Eso es que vaya a la cárcel, no domiciliaria? ¿Cómo? ¿Eso es que vaya a la cárcel efectivamente y no domiciliaria? Sí, nosotros lo que estamos pidiendo es que sea de efectivo cumplimiento. Algo, si no fuera de esa manera, si se diera una absolución, ¿ustedes de cualquier forma apelarían? Esto, digamos, sería la historia sin fin. Sí, sí, creo que no importa la manera en la que se resuelva hoy, esto no es el final, sea de una manera u otra, esto se va a apelar por cualquiera de las partes, pero bueno, por lo menos hoy terminaría una primera etapa de toda la lucha que venimos haciendo. ¿Cómo fueron las audiencias de estos días? ¿Cómo las vivieron? Bueno, yo no puedo decir mucho sobre la parte judicial, lo que te puedo contar es como hija, que fue muy agotador porque venimos desde hace dos años luchando con todo esto, no solo tenemos que lidiar con la parte judicial, sino con lo más importante que es ayudar a mi viejo, ayudarlo a la rehabilitación, a que salga adelante, y eso implica un montón de problemas que no van a poder entender o las personas que tienen un familiar a su cuidado sí van a poder comprender. Explícalo por qué no se entiende, explícalo. ¿Cómo está tu papá? Lo que es tener que lidiar con un familiar que estaba sano, que yo, previo al hecho, porque no fue un accidente, perdón, había cenado con él, había hablado, habíamos escuchado música, y a los pocos días me encuentro con él en una camilla atado porque este imputado decidió pegarle una piña traición. ¿Cómo es día a día? ¿Cuidadores que vienen, otros que no? ¿Cómo es 24-7 por 24-7? Bueno, él hace poco, hace un mes, volvió a estar internado en terapia intensiva en la clínica Fitzroy, que es donde se atiende, por un cuadro, digamos, de convulsiones que le tocó atravesar debido a las lesiones que tiene por este traumatismo. Y bueno, eso hizo que haya un retroceso, que se encuentre más perdido, que el trabajo, los pequeños avances que yo a veces digo, que por avances me refiero a que capaz yo le digo, hola, pa, ¿cómo estás? Y me pueda contestar un bien, o que él me pueda decir, hola, Agostina, hola, Florencia. Eso para mí es un avance. Porque yo, hoy en día, me tengo que conformar con que mi viejo capaz me diga bien mi nombre. No es que él está en un resort en el Caribe esperando a que todo esto se termine. Ni estuvo en su casa esperando esta resolución. Él estuvo internado un año en una clínica, poniéndole el cuerpo a la situación que no eligió vivir. Y ahora, hoy, está acompañado 24-7 con cuidadores, con personas que tienen que estar con él todo el tiempo, que no puede ir ni al baño solo, ir todos los días a la clínica, poner todo el día su tiempo y su energía a rehabilitarse, a tomar un montón de medicación neurológica y psiquiátrica para poder afrentar todo lo que le está tocando vivir. Y como familia tenemos que estar ahí, obviamente, luchando con los traslados, con los cuidadores, con los turnos, con la medicación, con mi trabajo, con mi estudio, con mis problemas personales... Sí, le cambió la vida a toda la familia, no solamente le arruinó la vida a tu papá. ¿Eso querés decir? Sí, sí, sí. Que si bien, obviamente, él es la víctima principal y pobre quien se llevó la peor parte, quiero recordar que mi hermana estaba en México, había dejado todo acá, después de ahorrar años y años para vivir una experiencia con el esfuerzo de su trabajo y se tuvo que volver. Yo también tuve que retrasar cosas de mi vida, de la carrera que estoy estudiando, mi mamá a dejar... Sí, mi mamá a dejar trabajos para poder acompañarnos y, bueno, obviamente, ella es la abogada de la causa, así que también es un trabajo enorme. ¿Con respecto a la pena, qué expectativa tiene la familia? ¿Perdón? ¿Con respecto a la pena, qué expectativa tienen ustedes como hijas? Bueno, como decía, nosotras queremos que sea una pena de efectivo cumplimiento. Esperamos que después tenga en consideración todo lo que se ha demostrado a lo largo de estos dos años y, bueno, eso es lo que esperamos como familia. Te decía que llegar a esta instancia, que a veces es un punto de inflexión, porque se comunica una decisión judicial, ¿puede llegar a traer alivio para ustedes? ¿Es algo que sigue abierto y se siente en diferentes condiciones con respecto al imputado? Sí, sí, más que nada porque por más de que esto termine de alguna manera u otra, el imputado es joven y va a seguir con su vida. Esto para él eventualmente va a terminar, este dolor de cabeza que le causamos por ser una familia muy luchadora, eventualmente va a terminar y él va a poder seguir con su vida y espero que haya reflexionado y que nunca más vuelva a ser algo así. Pero nosotras ya, como digo siempre, que mi viejo está pagando una condena de por vida, que se la puso el imputado el 19 de noviembre del 2021 y a nosotras obviamente nos toca acompañar hasta el último día de nuestras vidas esta situación y afrontar lo que nos toca vivir. ¿Hubo un pedido de disculpas de parte de la familia de algún acercamiento en estos dos años? No. ¿Lo esperan? No, 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 no. No sé si se acordarán que el papá en algún momento, al principio salió a hablar en un móvil en público y lo único que hizo fue hablar mal de mi papá diciendo que era un viejito de cartón y alentando lo que dijo el hijo y desviando la causa judicial porque estaba dando información falsa de que su hijo estaba en un lugar que no estaba y él estaba siendo buscado por el Estado. O sea, había gente del Estado, se estaban destinando recursos del Estado en encontrar a esta persona que estuvo prófuga cinco meses. ¿Qué hay detrás de esta familia como para que tenga semejante logística? No, no lo sé, no lo sé. Supongo que hay una gran contención familiar que ayuda a que eso haya sido posible. ¿Vinculaciones? No lo sé. ¿Tienes miedo? Gracias. Gracias. Muchas gracias.